Hemos convocado esta mañana a la viceministra de gestión institucional y consular, Eva Chukimia, que está junto a nosotros en contacto vía Zoom. Damos la bienvenida, viceministra. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por atender esta convocatoria. Diego Montaño la saluda. Hola, Diego. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, viceministra, el sábado llegó ya esta primera familia. ¿Hay todavía otras familias de connacionales que aún están en Turquía, o Turquía, como prefieran llamar, y también en Siria, estas gestiones que viene realizando el Ministerio de Relaciones Exteriores? Sí, al igual que Rita, Diego, la Cancillería, a través de sus misiones diplomáticas en Ankara, estamos haciendo las gestiones para que podamos hacer la pronta repatriación de seis casos más, dos de Siria, cuatro de Turquía. Así que, bueno, en este momento estamos en proceso administrativo, estamos en procesos de gestión también para conseguir, por una parte, los pasajes, los temas administrativos de lo, le decía sobre la documentación, que es lo más importante para el viaje. Comprenderán todos, es complicadísimo ahora mismo salir desde Turquía a cualquier país, o viceversa, justamente por lo que ha ocurrido, no son tiempos normales para buscar el pasaje de un día al otro, así que también las conexiones. Sin embargo, gracias al convenio que contamos con Boliviana de Aviación, es posible la repatriación gratuita, Diego, en la ruta Madrid-La Paz, Madrid-Santa Cruz, bueno, donde sea, Madrid-Bolivia, gracias a este convenio, solamente pagando unas tasas aeropuertarias en Barajas, podemos hacer esta repatriación de nuestros compatriotas que ahora mismo se encuentran vulnerables, pero están en una constante asistencia de nuestro embajador, nosotros desde aquí, desde la Dirección General de Asuntos Consulares, que nos ocupamos muchísimo de los casos de los ciudadanos, pero bueno, creo que es un caso concreto que nuestra verdadera política de gestión consular funciona como el caso de la señora Rita. Viceministra, cuando usted menciona las gestiones y el acompañamiento que están realizando a estas familias afectadas por el sismo, tanto en Turquía como en Siria, ¿qué tipo de gestiones son las que se llevan a cabo, por ejemplo, para un proceso de repatriación a nuestro país después de ese terrible terremoto? Claro, hacer un informe socioeconómico, ver que sus documentos estén correctos para el viaje, dejar ellos, bueno, al dejar el país, el receptor siempre tienen temas pendientes, sean laborales, sean tantos derechos sociales que les corresponden, en algunos casos sí, en otros no, temas en algunos casos complejos, en otros casos menos complejos, para dejar el país receptor y puedan trasladarse, y ahí está nuestra oficina consular o nuestra misión diplomática, en este caso de Ancara, para ayudarle. Como decía la señora Rita, realmente ella ha salido junto a sus hijos y documentos, documentos caducados, incluso en unos sin documentos, ahora mismo estamos en un proceso de ver cómo vamos a hacer más adelante, de solicitar los certificados de estudios para que posteriormente puedan ser, ¿qué le digo?, traducidos, legalizados o apostillados, entonces todo eso es un proceso de gestión, Diego. Bien, Viceministra, usted nos mencionaba también el tema de los pasajes, este convenio que permite que la aerolínea estatal pueda desde Madrid, justamente, traer sin ningún tipo de costos a las familias hasta nuestro país, y claro, el tema complicado es desde Turquía y Siria, encontrar pasajes hacia Madrid. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más estiman poder lograr cerrar todos los trámites necesarios, entre ellos la búsqueda de pasajes para estas otras familias que persisten en territorio turco y sirio? Estamos en proceso, los postos de los pasajes están cubiertos por el gobierno del Estado plurinacional, ¿no?, creo que eso es importante también aclarar, siempre y cuando se justifiquen que el caso es de extrema vulnerabilidad, como es el caso de la ciudadana boliviana, cuando se hace la repatriación. Son estas conexiones que estamos buscando para que sea lo más pronto, al igual que la señora Rita. Seguramente nosotros damos, pues, los tiempos más, podemos decir, un tiempo determinado, sin embargo, no es efectivo, puede ser antes, puede variar en algunos días, sin embargo, lo más importante es que le puedo asegurar, Diego, que nuestro embajador, nuestros cónsules en Europa, cuando tienen que hacer estas conexiones, absolutamente nos dedicamos para que sea lo más pronto, que no se pierda el tiempo, quiero decir, ¿no? Y esos son los tiempos que realmente se establecen por toda la naturaleza de hoy por hoy que da, pero priorizamos al 100%, es una prioridad increíble para cada caso que atender de ciudadanos bolivinos que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Yo quiero aprovechar, Diego, de también a los familiares, si nos escuchan amigos que tienen familiares que se encuentran en el exterior en extrema vulnerabilidad, que se personen al consulado, que se personen a las oficinas diplomáticas que tenemos en el exterior, que si están en Santa Cruz, si están en Cochabamba, pueden, tenemos ahí la oficina departamental en Cochabamba y en Santa Cruz, aquí en La Paz, para que nos puedan, si necesitan un apoyo, está ahí nuestra oficina consular. Y si no existe una oficina consular en la ciudad o el país donde se encuentran, entonces se activa la cooperación consular, que ya tenemos acuerdos firmados con varios países amigos, como por ejemplo con Argentina, que le digo, estamos con otros países también, como México, donde ellos también tienen una presencia increíble, y según este mecanismo de buena relación bilateral, ayuda también a nuestros compatriotas, en este caso latinoamericanos, y por supuesto primero los bolivianos, y nosotros hacemos lo mismo, si encontramos un ciudadano mexicano y se activa este acuerdo de cooperación consular, es gracias a que realmente darle, implementarlo, quiero decir, ejecutarlo, estos acuerdos que son muy importantes, producto de la buena relación que tiene Bolivia con la comunidad internacional, en este caso se traducen para nuestros compatriotas. Viceministra, a tiempo de agradecerle este tiempo junto a nosotros, preguntarle respecto a cuál la situación de estas familias bolivianas que aún están en estos territorios afectados por el sismo, porque en el caso de Rita comentaba ella que estaba viviendo en una carpa después del terremoto porque su casa había quedado destruida. ¿Cuál la situación de los otros compatriotas? Estables, están estables, claro que están preocupados, necesitan un apoyo, todos creo necesitan ahora mismo un apoyo psicológico, es una asistencia que también los organismos internacionales están dando a todos los ciudadanos que han sufrido esto, que han visto de cerca estos desastres, así que también se activan eso, pero los cuatro que están en Turquía están, sí, estables, están siendo monitoreados por nuestro embajador, y los otros casos, dos casos que están en Siria, están también en contacto permanente con nuestro compatriota esperando toda la gestión. Viceministra, nuevamente muchas gracias por haber estado junto a nosotros para hablarnos acerca de las gestiones que como Ministerio de Relaciones Exteriores vienen realizando para repatriar a estas familias que se vieron afectadas por este terremoto, incluso perdiéndolo todo en los lugares donde residían, en este caso en Turquía y Siria. ¿Será esta otra oportunidad, Viceministra? Igualmente, hasta luego, Diego. Estuvo junto a nosotros la Viceministra de Gestión Institucional y Consular, Eva Chukime, a propósito de las gestiones que se realizaron para repatriar a esta familia boliviana que llegó desde Turquía a nuestro país el pasado sábado, escuchábamos antes de la entrevista a Rita Baca, justamente esta compatriota que relataba con lágrimas en los ojos cuál la situación después de aquel terremoto que cobró la vida de cientos de miles de personas, más de 100 mil personas que perdieron la vida justamente allá en Turquía y Siria. Todavía la cifra no se ha cerrado en torno a la cantidad de personas que perdieron la vida.